hola qué tal cómo estamos todos bien bueno me alegro bueno hoy vamos a seguir nuestro canal hace tiempo hace tiempo que no que no estábamos aquí en el mejor canal pero bueno a veces tardo más en sacar los vídeos pero bueno circunstancias pero bueno que el canal va a seguir y va a estar destinado a convertirse en la historia historia del cubo una noticia enciclopedia en la que de manera junta y ordenada podéis encontrar todos y cada uno de los cubos y todas y cada una de las maneras de hacerlo y explicados de forma completa y de la mejor manera posible vale y vídeos completos aquí no estamos con tonterías de partes bueno hacemos algunos de partes no pero bueno generalmente vídeos completos largos eso sí pero bueno pero completitos bueno entonces hemos seguido nuestra dedicada nuestra serie dedicada a seis por seis lo vamos a hacer tres por tres estrecho sabéis que el 3 x 3 estrecho es así tres capas así veis a diferencia de los normal que suele ser así no la capa ancha del medio y tal esto es un 3 x 3 ancho para mí y eso es un 3 x 3 este hecho vale bueno pues lo vamos a hacer así tenemos vídeos parecidos como si rompiendo ya tenemos vídeos parecidos en el que hacemos el 3 x 3 estrecho un bonito de hacerlo a veces un poco largos a veces un poco farragosillos pero bueno pero 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 chulo de hacerlo como todos los vídeos aquí en el mejor canal bueno vamos a ir rompiendo un poco más esta lo vamos a hacer vamos a hacer el 3 x 3 un 3 por 3 estrecho pero no vamos a siempre hemos hecho otros vídeos en los que hacíamos centros previos antes de empezar a hacer las esquinas bueno se trata de hacer el 3 x 3 estrecho sin nada previo vamos a acusar mucho de los entrecambios de centros y por tanto nos vamos a condicionar mucho las condiciones previas para hacer el 3 x 3 estrecho bueno solamente una vez que ya tenemos roto lo primero que tenemos que hacer para esta forma de hacer el cubo 3 x 3 estrecho sin nada hecho previo o sin casi nada hecho previo como por el título del vídeo lo único que vamos a hacer como carácter previo es en las aristas las dos centrales vale es lo que vamos a hacer únicamente para ello vamos a aplicar método free slice y lo vamos a ir haciendo por ejemplo vamos a empezar por ejemplo aquí tenemos una blanca verde la veis que tenemos que hacer buscar una blanca verde y ponerla aquí vale tan fácil como eso vamos a buscar una blanca verde que esté lógicamente tiene que ser una de estas dos vale una de estas no porque vamos a hacer solamente las dos del medio vale ya entenderéis por qué hay que hacer las dos del medio solamente vale blanco verde pues no la vemos aquí damos una vuelta al cubo estamos aquí recordemos que está la tenemos aquí bueno está aquí primero situación tenemos que poner esta arista aquí para que para que al juntarla hagamos para que al juntarla pues hagamos están los que queremos juntar no entonces si queremos hacer si los colores que vemos son iguales como en este caso tenemos que cambiar esta lista por esta vale pero el cambio lo vamos a hacer aquí vale como la queremos poner aquí el cambio lo hacemos aquí como lo hacemos subimos esta lista aquí y la cambiamos por esta veis hemos cambiado aquí ya la bajamos y ahora podemos juntar libremente lo veis ya tendríamos hecho esta verde blanca es lo que queremos hacer de cada lista solamente el centro vale vamos a hacer lo siguiente por ejemplo una nos olvidamos de esta y la dejamos aquí una amarilla roja ay qué casualidad tenemos aquí otra hecha vale bueno esto es una casualidad muy grande vamos a hacer una cosa vamos a subir esta lista arriba y la vamos a sustituir por otra que esté sin hacer por ejemplo esta veis bajamos está en su lugar y hemos puesto la otra aquí vale es una cosa ha sido una cosa curiosa que nos ha pasado pero bueno no pasa nada vamos a seguir habíamos hecho la blanca verde no aquí tenemos una verde amarilla vamos a elegir la verde amarilla podemos buscar una verde amarilla y la ponemos aquí buscamos verde amarilla y no vemos ninguna verde amarilla damos la vuelta al cubo tenemos aquí la blanca verde y aquí la amarilla la verde amarilla la vez no y está aquí que tenemos mismos colores lo veis como antes por tanto como va a venir aquí el cambio se hace aquí lo veis subimos la lista aquí es verdad que vamos a subir la que tenemos hecha da igual la sustituimos y bajamos entonces hemos conseguido que la lista que estaba bien hecha se pone aquí bien perfecto porque nuestro objetivo va a ser que nuestras aristas se van a ir colocando arriba y abajo y aquí hemos colocado la que queríamos la varilla verde lo veis entonces la juntamos y ya tenemos otra podemos hacer la siguiente verde roja buscamos verde roja verde roja no está arriba estamos la vuelta al cubo verde roja estamos aquí la tenemos aquí otra de mismos colores lo que me hace aquí vale subimos y sustituimos por esta lista y la dejamos nuestra verde amarilla se vuelve a colocar arriba veis que se van a ir colocando todas arriba y tenemos que está perfecta para juntar veis roja verde bueno amarilla azul porque casualidad que la tenemos aquí y mismos colores luego el cambio se hace aquí subimos y bajamos y ponemos hasta ahora solamente nos ha salido la situación de mismos colores puede darse la situación de colores distintos que ahora se dará digo yo bueno vamos a buscar la naranja amarilla arriba no hay nada damos una vuelta al cubo naranja amarilla la tenemos aquí veis bueno aquí tenemos colores diferentes bien el dominio esta lista tiene que ir aquí para que apuntar pongamos la lista amarilla naranja no muy bien muy bien pero ahora cambia diferencia hacerlo aquí lo vamos a hacer aquí mismo vale nada más que eso está la mejor manera de hacerlo entonces llevamos esta lista al lado contrario donde va a ir aquí no pues vamos a llevarlo para allá para que dejamos aquí para ahora vamos a subir la lista que queremos siempre cambiar esta vez ya la cambiamos que está por esta vez hemos hecho el cambio aquí y volvemos a dejarlo como estaba lo es y ahora hemos conseguido que la naranja amarilla se nos coloque aquí está la situación de colores distintas distintos que lo mismo solamente que tenemos aquí en verde aquí vamos a por otra naranja verde por ejemplo la tenemos aquí mismos colores luego el cambio lo hacemos aquí vale pues subimos la lista y cambiamos ya tenemos otra vale roja azul no vuelvan a salir los mismos colores vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a hacerlo como está ya está mismos colores que vamos a hacer aquí vale y ya podemos juntar aquí vale nos ha sido bastante fácil no quizás nos destruye de manera suficiente pero bueno si nos fijamos ahora si nos fijamos ahora es lo que queremos hacer nuestro objetivo por cierto a ver si nos ha sido tan fácil que es la repera pero bueno imaginaros por ejemplo que cuando estuviéramos haciendo la buscándola no estuviera ni arriba la pieza no estuvieran arriba y abajo imaginaros no sé vamos a hacer por ejemplo por ejemplo yo no sé cómo hacerlo también imaginaros que queremos hacer la blanca naranja y resulta que la blanca naranja no está ni arriba ni abajo sino que está aquí que hacemos vamos a subir la lista arriba la subiríamos y la sustituimos por una que está sin hacer en este caso tanto las hechas porque estamos explicándolo pero por ejemplo la sustituimos por esta que está que está ya sin hacer y ya la tendríamos arriba vale lo único que quería explicar era cómo subir cuando está aquí arriba bueno vamos a hacer la lista naranja blanca que además tenemos colores distintos así practicamos colores distintos que no nos vamos a ir más que una vez colores distintos como va a ir aquí pues lado contrario o sea para allá y ahora hacemos el cambio de esta lista aquí vale y ahora ya contaríamos y tendríamos la naranja blanca vale fijaros que fijaros que otra cosa que tenemos hechas todas las listas de arriba veis y todas las listas de abajo vale una vez que ya tenemos hechas las cuatro de arriba y las cuatro de abajo veis tenemos que hacer éstas éstas se hacen de forma parecida bueno no parecida no se forma se hacen de forma totalmente distinta hay que hacerla de forma totalmente distinta y lo vas a ver pero se hace aplicando un algoritmo muy sencillo que ahora pongo en pantalla aquí tenemos está hecha no vale pues esta está hecha vale vamos a hacer por ejemplo la roja blanca la roja blanca está aquí la veis bueno podemos hacer esto porque ni nada si podemos hacer esto y la podemos traer aquí vale no pasa nada hacer así están los que están hechas fijaros se cambian de sitio pero da igual no porque no hay más colores y eso no importa por lo menos para juntarlas vale entonces las tenemos aquí veis qué pasa si las juntamos directamente nos cargamos la que tenemos hecha que es ésta luego ya tenemos que tener cuidado con los centros vale porque si hacemos esto nos quedamos la otra que tenemos que hacer vamos aplicando algoritmo que da la vuelta a la lista vamos a dar la vuelta a esta lista aplicando el algoritmo que tenéis en pantalla es muy fácil vale entonces en la vuelta a la lista para que dar la vuelta a la lista porque ahora fijáis que la roja blanca y la roja blanca están enfrentadas a lo que quería vale que esté enfrentadas porque porque ahora fijaros esta va aquí este para este hueco luego si yo llevo este hueco aquí veis ella aquí si ahora que la vuelta a la lista como antes de la vuelta a la lista con el mismo algoritmo de la vuelta a la lista ahora tengo que recuperar el momento que he hecho no pues al recuperar el movimiento coloco ésta y no se me rompe la otra ese es el algoritmo que tienes que implicar solamente dar la vuelta a la lista con eso lo puedes hacer siempre tienen que estar enfrentadas y damos la y aplicamos al algoritmo por ejemplo vamos a ver a las últimas fijaros está azul roja y azul roja veis que no están enfrentadas así no nos sirve tenemos que damos la vuelta a la lista esta por ejemplo con el mismo que siempre con el mismo algoritmo que es el que tenéis en pantalla es muy facilito muy bien entonces al principio y un poco más vale el momento si es ru r primo primo por si alguien no lo sabe entonces fijaros ahora tenemos enfrentadas pues vamos a llevar este hueco aquí tenemos algo que aquí valdría con llevar solamente esta pero no pasa nada por llevar todas vale porque como están no lo estamos haciendo pues ru r prima u prima de amor aquí hemos dado la vuelta la lista y ahora que hemos conseguido que al devolver esta se nos componga bien y no se nos rompa nada más veis hemos terminado la primera fase del vídeo vale fijaros 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 que ahora tenemos todas las aristas de los centros era lo que queremos hacer vale hemos terminado ahora tenemos para la siguiente fase de fase es hacer las esquinas nuestras esquinas del 2x2 del 3x3 estrecho sabe que son estos cuadritos 2x2x2 vale pero nada vamos a ir empezando a hacerlas como lo hacemos con el movimiento de abajo izquierda arriba derecha dos veces abajo derecha arriba izquierda que aplicamos en el conocemos el 3x3 por el método principiante para girar las esquinas al final cuando tiramos las esquinas para para colocarlas bien bueno vamos a ir viendo y lo hacemos pero solamente vamos a ver esta esquina esta esta y esta o sea solamente lo que es la esquina literalmente vale ahora vamos a ver por qué bueno aquí nos haría falta aquí nos haría falta una amarilla naranja para ponerla aquí una amarilla naranja para ponerla aquí debajo no pero vamos a buscarla la mañana baja puede estar en cualquier lado podría ser esta amarilla naranja pero no lo es porque sé que no lo es porque sacó ese movimiento simple los colores veis que quedan intercambiados y eso no puede ser si esta pieza la que va aquí estos colores deben ser iguales es un truquito vale vamos a buscar otro amarillo naranja no la veo arriba pues está abajo vamos a ver a veces pasa esto que uno no encuentra la pieza que busca pero no pasa nada porque aquí en el mejor canal resolvemos todas las situaciones está aquí bien lo vamos a hacer vamos a subir este hueco vamos a subir a sustituir este hueco por este yo a lo que hago sustituir lo podemos subir directamente pero yo tengo la costumbre de sustituir voy a subir este este cuadro por este vale esta sí que va aquí face claro que ahora tenemos necesitamos tener esta capa libre como hemos hecho en otros vídeos cuando lo hacemos de esta manera entonces vamos a dar la vuelta a la lista en esa dirección abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha fijaros que hemos dado la vuelta a la lista y hemos conseguido ponerlas las dos que están bien arriba ya lo que queremos para que para tener nuestra capa está libre y poder buscar nuestra azul amarilla así que vamos a buscar la azul amarilla buscamos la azul amarilla que como antes puede estar en cualquier lado incluso abajo y creo que está abajo porque no la veo por ningún lado por tanto está abajo creo que está aquí vamos a subir esta hueco aquí por tanto bajamos esta esquina y la sustituimos por esta vale está aquí y no es vale no me ha engañado no es vais esta esta cruzada esta no es vamos a buscar otra amarilla naranja digo otra amarilla azul todo todo cuando la veo aquí hasta la arriba entonces amarilla azul bien qué casualidad que está aquí bueno no pasa nada como está pegada lo que vamos a hacer estamos a la vuelta a la lista a la esquina perdón para poner este abajo abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha la tenemos abajo lo veis vamos a retirar el momento y lo ponemos aquí mismo y ahora hacemos el método contrario para llegar a la situación que tenemos antes o sea trabajo derecha arriba izquierda abajo derecha arriba izquierda veis ahora ya la juntamos y tenemos estas tres lo veis vamos a poner las tres arriba abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha veis están aquí que nos hace falta aquí una naranja azul lo vamos a buscar una naranja azul y hemos tenido la suerte de que está aquí vale ya tenemos hecho hecha una bien la vamos a poner abajo la ponemos abajo abajo ya la tenemos abajo puesta y vamos a hacer otra por ejemplo azul roja lo veis buscamos la azul roja correspondiente esta vez veis así que tiene que haber otra azul roja por ahí otra azul roja por ahí otra azul roja por ahí qué casualidad que vuelve a estar aquí bueno a ver esta situación convendría coger otra para no tener que hacer esto pero bueno ya que estamos vamos a hacerlo vamos a buscar está aquí abajo derecha arriba izquierda abajo derecha arriba izquierda vaya ahora tiramos un momento hasta aquí y ahora abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha y volvemos a dar la vuelta a la lista y ya la podemos juntar vamos a ponerla arriba abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba arriba derecha estas dos que nos hace falta una amarilla azul 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 creo que está está aquí vale vamos a subir vamos a subir esta esquina por esta vale entonces esta es la que nos interesa tenemos que ponerla abajo aquí para poderla poner aquí luego vamos a girar esta esquina abajo derecha arriba izquierda abajo derecha arriba izquierda dos veces o abajo derecha arriba izquierda dos veces siempre dos veces ya podemos juntar ya tenemos estas tres la veis vamos a poner esta esquina arriba abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha pues vamos a buscar ahora tenemos las tres vamos a buscar una roja amarilla fijaros esta roja amarilla sé que no es porque los colores son diferentes vale es el truco y si los colores son diferentes no es así que vamos a buscar otra roja amarilla que está aquí así que vamos a sustituir esta esquina por esta mismo colores esta sigue lo veis vamos a poner aquí abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha tenemos aquí y la colocamos veis pues ahora esta la vamos a poner abajo pero vamos a la bajamos y la sustituimos por una que esté sin hacer esta siempre hago lo de sustituir es lo que nunca falla bueno abajo tenemos ya dos esta y esta lo veis no vamos a hacer otras dos arriba por ejemplo fijaros vamos a aprovechar esta blanca naranja que nos ha venido hecha vamos a poner arriba abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha con todos estos movimientos por cierto bueno ya se han colocado aquí las dos con estos movimientos nuestras aristas no se rompen lo que llamamos al principio eso no se rompe eso no le afecta estos movimientos no le afectan estas aristas vale buscamos ahora la verde blanca verde blanca verde blanca que verde blanca que no es esta vale estoy viendo que no es porque si la pusiéramos aquí tenía colores diferentes esta no es tenemos que buscar otra verde blanca que casualidad que está aquí perfecto pero vamos a bajarlo fijaros que cuando está pegada es la correcta si el color está intercambiado es lo contrario de cuando está aquí vale si está con el intercambiado es esta y si aquí está el color intercambiado no es bueno vamos a ponerla abajo abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha vale la retiramos así así sirve para aprender cuando el color esté pegado vale una situación que da que tampoco se da tantas veces pero nosotros se nos ha dado todas las veces bueno entonces vale vamos a poner estas dos para que esta nos encaje abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha vale vamos a hacerlo otra vez porque lo tiene que haber hecho para el otro lado abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha otra cosa si os equivocáis como me acabo de equivocar yo en el sentido no pasa nada lo vais a hacer otra vez porque una aplicación a un lado es lo mismo que dos aplicaciones al otro lado lo entendéis no esta ya la podemos poner lo veis vamos a poner estas tres arriba abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha que nos hace falta una naranja verde no provocamos una naranja verde fijaros es esta porque además tiene el mismo color vamos a ponerla abajo abajo derecha arriba izquierda abajo derecha arriba izquierda y ya la podemos poner lo veis ya tendríamos otra vale esto coincidido que se ha puesto pero esto no importa esto no hace falta que se ponga aquí se ha puesto pero por suerte bueno vamos a bajamos y sustituimos por una que está sin hacer que es esta vale fijaros que abajo ya tenemos tres hechas solamente nos falta una vale pues vamos a buscar aquí la que sería una verde roja no fijaros es esta mismos colores lo veis abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha vamos a poner estas dos arriba abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha que nos hace falta una blanca verde no pues blanca verde blanca verde fijaros es esta y vienen los colores luego por tanto es esta abajo derecha arriba izquierda abajo derecha arriba izquierda esta viene aquí vamos a ponerla arriba abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha y ya la podemos poner tenemos que poner esta abajo para ello vamos a colocar el cubo de manera que podemos fijaros esta es la que está mal no ahora vamos a bajar esta esquina aquí y la podemos estudiar por esta que es la que está sin hacer listo listo tenemos las cuatro esquinas de abajo hechas lo veis tenemos que hacer ahora las cuatro de arriba bueno pues nada tenemos que pasar entonces a la siguiente fase que es la de hacer las esquinas de la otra parte bueno tenemos entonces las cuatro que tenemos hechas abajo no pues ahora vamos a hacer las esquinas de arriba para hacer las cuatro esquinas de arriba lo vamos a hacer igual con una pequeña diferencia solamente vamos a hacer esta esta y esta osea las tres de arriba vamos a dejar siempre el carril de abajo libre vale ahora va a saber por qué bueno vamos a empezar por ejemplo aquí que nos hace falta una naranja blanca provocamos al ya no pueden estar abajo porque abajo están todas ocupadas la ventaja que ahora solamente están arriba bueno naranja blanca hemos dicho no bueno pues está aquí y mismos colores luego vamos a bajar como siempre para ponerla abajo abajo derecha arriba izquierda abajo derecha arriba izquierda arriba arriba derecha bueno nos tenemos aquí no muy bien pues vamos a buscar entonces la azul naranja azul naranja que está aquí pues vamos a ponerla abajo abajo, derecha, arriba izquierda, abajo, derecha arriba, izquierda, y hasta aquí la ponemos ya tenemos estas tres, ¿no? pues la vamos a poner arriba, abajo, izquierda arriba, derecha, abajo, izquierda arriba, derecha fijaros que antes, ahora, buscaríamos la de abajo pero ahora no lo vamos a hacer así ahora solamente lo dejamos sin buscarla de abajo, solamente ponemos las tres de arriba, vamos a hacer la siguiente ¿qué nos hace falta aquí? una amarilla verde es esta ¿vale? si la volteáramos nos pondríamos aquí la verde y tenía el mismo color luego sabemos que es esta abajo, derecha arriba, izquierda, abajo, derecha arriba, izquierda y la ponemos vamos a poner arriba abajo, izquierda arriba, derecha abajo izquierda arriba, derecha muy bien ¿qué nos hace falta? una naranja amarilla, ¿no? naranja amarilla que que vamos a ver vamos a ver una naranja amarilla que está aquí no la veía vale pues entonces vamos a bajarla abajo, derecha arriba, izquierda abajo, derecha arriba, izquierda ¿estamos aquí? pues la ponemos tenemos las tres vamos a ponerla arriba abajo, izquierda arriba, derecha abajo, izquierda arriba y derecha muy bien ahora ya la dejamos así no hacemos nada abajo ¿vale? vamos a lo siguiente ¿qué nos hace falta? una roja azul fijaros que está aquí vale vamos a hacer una cosa vamos a bajarla abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha fijaros que ahora la roja azul está aquí la podemos poner aquí mismo vale y ahora volvemos a dejar esta como estaba abajo derecha arriba izquierda abajo derecha arriba izquierda y ahora la ponemos ya tenemos estas dos la ponemos arriba abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha blanca roja está aquí mismos colores lo veis es esta abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha ya tenemos tres pues lo ponemos arriba abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha muy bien pues ya solamente nos falta esta ¿no? pues como siempre sale como todas verde amarilla verde amarilla que está por aquí vale vamos a poner arriba abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha nos hace falta una verde roja si estuviera aquí pues hacemos lo que hemos hecho antes vale pero bueno ahora hemos tenido suerte y no está así está está aquí la tenemos ya bien vale si estuviera pegada pues ya sabéis hacemos la operación que hicimos antes abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha muy bien pues ahora tenemos todas las cuatro y nos faltará abajo vale ahora el siguiente paso es dar vueltas hasta buscar una posición en la que tengamos dos bien y dos mal siempre va a haber una posición en la que haya dos bien y dos mal siempre si no sale a esa posición es que habéis hecho algo mal vale siempre tiene que haber dos bien y dos mal y aquí ya lo hemos encontrado lo malo es que joder hemos tenido tanta suerte perdón hemos tenido tanta suerte que tenemos las cuatro bien bueno lo normal es que se haya dos bien nada más vale vamos a romperlo ahora lo que estoy haciendo solamente es romper la situación la situación esta para que nos salga la situación habitual vale vale bueno yo creo que ya está vale fijaros en la situación tenemos dos bien y dos mal vale esta es la situación normal es la situación que está siempre o estaremos en la situación o las cuatro bien vale no puede haber otra situación entonces lo que pasa es sencillamente es que esta pieza estas dos están intercambiadas lo veis esta viene aquí y esta viene aquí para intercambiar estas dos tenemos que aplicar un algoritmo que aplicamos cuando hacemos resolvemos algo cuboides vale que intercambia esta con esta vale os dejo el algoritmo en pantalla y lo aplico vale lo vamos a aplicar en esta fila y vamos a intercambiar esta con esta vale aplico el algoritmo que tenéis en pantalla vale bueno esto ya está fijaros que cuando aplico el algoritmo veis si he intercambiado esta con esta ya está ya está bien cuando aplico el algoritmo aplicamos en esta línea porque lo que hace el algoritmo es intercambiar esta con esta este algoritmo nos sirve para intercambiar otra cualquiera podríamos intercambiar esta con esta pero aquí no tiene sentido esta con esta pero también podemos hacer por ejemplo poder cambiar esta con esta o las dos o sea depende de las filas que cojamos para aplicar el algoritmo cambiamos las dos que queramos vale y tener en cuenta que siempre si aplicamos en el algoritmo esta fila la simétrica que aplicamos para la de abajo es esta siempre aplicamos la simétrica correspondiente si aplicáramos esta fila sería esta aquí no tiene sentido esta fila como vuelvo a repetir pero para que lo sepáis siempre la simétrica cada fila tiene su simétrica abajo bueno después de todo este rollo ya lo único que quiero decir es que ya tenemos pues todas nuestras esquinas hechas tanto las de arriba como las de abajo y lo que hicimos al principio esas esquinas vale pasamos a la siguiente fase del cubo que es ahora vamos a hacer sabemos que estamos haciendo un cubo 3x3 estrecho así por tanto nuestras aristas qué piezas son son estas completas ¿lo veis? esta es nuestra lista ¿lo veis? esta completa por tanto nuestra siguiente fase va a ser hacer esas piezas por tanto los colores nos lo van a marcar estas piezas estos colores no estos estos no estos nada estas ¿veis? que las tenemos preparadas porque las hicimos al principio luego por tanto aquí tenemos que buscar poner aquí una amarilla y aquí otra amarilla ¿y cómo lo hacemos? pues muy fácil por ejemplo lo primero que tenemos que hacer es buscar una situación en la que por ejemplo ¿veis esta pieza amarilla? vamos a intercambiar centros y los centros se intercambian con este movimiento abajo, abajo y subo, subo vamos a aplicarlo vamos a hacerlo lo podemos hacer muchas veces o sea, lo vais a ver lo primero que tenemos que hacer es colocar el cubo de tal manera ojo con movimientos de cubo 3x3 estrecho o sea, así o así vale vale que nos coloque vamos a por ejemplo a utilizar vamos a empezar por esta amarilla esto aquí ¿no? vamos a buscar una amarilla que nos pueda valer por ejemplo fijaros movimientos 2x2 estrechos dos puntas y sigo dos puntas ¿lo veis? dos puntas fijaros esta amarilla si bajamos esta línea ahora solamente esta fila si bajamos esta fila ahora esta amarilla y aquí perfecto es lo que queremos queremos buscar la situación en la que bajando la pieza vaya a su sitio por tanto esta amarilla se pondría aquí ¿esta roja dónde iría? esta roja iría aquí por tanto aquí tenemos que poner una que nos haga falta una roja maniobrando por ejemplo fijaros aquí si yo soy vuestro así aquí coloco rojas ¿lo veis? esto nos indica el color rojas por tanto la amarilla viene aquí la roja viene aquí y otra pieza va aquí que esta no se va a hacer pero da igual hacemos dos colocamos por al menos dos esta y esta ¿vale? eso es lo que tenemos que hacer siempre colocar las piezas para que la situación quede bien vamos a verlo ¿y cómo sería el movimiento? sería esta amarilla solamente la fila la bajamos ¿veis? solamente la fila vamos a repetirlo estamos así ¿no? vamos a bajar esta amarilla aquí solamente esta fila lo demás lo dejamos como está y ahora vamos a cambiar de fila estamos en esta columna ¿no? vamos a cambiar de columna ¿veis? ¿veis? que esta se nos ha ido estaba aquí y cambiamos de columna ahora estamos aquí y ahora bajamos otra vez solamente la fila implicada la columna implicada volvemos y ahora toca subir subimos volvemos y volvemos a subir la columna implicada y ahora esta capa la tenemos que colocar bien fijándonos en las esquinas ¿vale? tenemos que girar la vez que haga falta para colocarla bien bueno ya la hemos colocado fijaros hemos puesto la amarilla aquí y la roja aquí bien pues ya hemos colocado dos pues así todas así que vamos a buscar la otra amarilla que iría aquí se puede llevar ese orden o se puede llevar cualquier otro vamos no importa fijaros esta amarilla no va aquí no va abajo va arriba luego esta no nos sirve tenemos que buscar otra amarilla por ejemplo fijaros como muevo el cubo dos por dos ¿eh? no se equivocáis esta amarilla va aquí y esta naranja va a ir aquí luego tenemos que poner aquí una naranja bueno yo aquí estoy viendo una que si hacemos así hasta aquí y hacemos así y luego la subimos por aquí ya la tenemos colocada la situación ¿veis? amarilla viene aquí y la naranja viene aquí vamos a colocar la amarilla aquí ¿lo veis? estamos aquí cambiamos de fila de columna ahora estamos aquí bajamos cambiamos de columna subimos cambiamos de columna y no nos equivocamos que era esta y subimos y colocamos esta capa siempre esta capa del final la podemos girar libremente hasta que coincidan nuestras esquinas ¿vale? fijaros y la naranja ha ido aquí ¿veis? es así de fácil ¿vale? hombre es un poco pesado pero es fácil ¿vale? por tanto vamos a seguir vamos a ver por ejemplo aquí roja ¿no? pero vamos a ver que podemos buscar fijaros como muevo el cubo siempre dos por dos tres por tres que me diga tres por tres estrechos esta roja viene aquí luego esta amarilla va a ir aquí luego vamos a colocar una amarilla por ejemplo esta la pongo por aquí detrás esta aquí y la subo esto es jugar con el cubo para colocar la posición entonces la naranja viene aquí la perdón la roja viene aquí y la amarilla va a ir aquí bajamos la roja hasta aquí cambiamos de columna bajamos cambiamos de columna subimos cambiamos de columna y subimos la columna implicada y ahora esta la colocamos bien ¿vale? a veces que haga falta para colocar las esquinas ¿veis? fijaros la roja puesta y la amarilla puesta nada vamos a buscar la otra roja para terminar este esta esquina de aquí esta arista pues es lo que sé por ejemplo esta roja viene aquí aquí nos hace falta un azul ¿vale? por ejemplo aquí tenemos una que está sin hacerla ¿veis? pues la vamos a girar si la colocamos aquí hasta aquí y la subimos ya la tenemos colocada ¿veis? tanto la roja aquí estamos aquí cambiamos de columna estamos aquí bajamos cambiamos de columna subimos cambiamos de columna subimos y colocamos esta capa ¿veis? hemos puesto una roja aquí y la azul aquí vamos a poner esta azul aquí que nos falta por ejemplo fijaros no vamos a coger esta porque esta ya está hecha fijaros esta no vamos a coger una que está sin hacer esta si no romperíamos esta esta se hará mal esta azul viene aquí luego aquí nos hace falta una naranja esta por ejemplo si la ponemos aquí detrás la subimos ya la tenemos ¿vale? esta azul viene aquí cambiamos bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos y colocamos siempre como siempre la última capa hay que colocarla ¿vale? con las esquinas la azul se ha hecho y hemos puesto la naranja ¿veis? vamos a poner aquí esta naranja esta naranja que nos falta por aquí a ver si la vemos esta no es fijaros porque estaba aquí tenemos que buscar la naranja correspondiente que vamos a ver aquí estoy viendo aquí aquí hay un par de ellas más pues mira vamos a probar fijaros como me muevo el cubo ¿eh? esta esta naranja viene aquí aquí hace falta aquí hace falta amarilla vamos a buscar que tenemos por aquí podemos poner alguna amarilla fijaros esta ¿veis? pues ya está vamos a poner la naranja aquí cambiamos estamos aquí bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos y colocamos nuestra capa ¿vale? fijaros que hemos puesto la naranja la amarilla no se ha hecho porque se ha colocado esta que ya estaba puesta pero bueno por lo menos no hemos roto nada vamos a a ver si podemos poner la verde esta de aquí por ejemplo pues no sé yo que sé por ejemplo esta verde viene aquí y esta blanca nos hace falta una blanca aquí pues nada vamos a buscar una blanca pues fijaros aquí está bien pues vamos allá la verde viene aquí cambiamos bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos colocamos colocamos se ha hecho esta y además esta ¿vale? no os equivocáis aquí es muy fácil y no merece la pena porque como os equivocáis es un rollo de mucho cuidado vamos a poner aquí la naranja que nos falta bueno la naranja viene aquí aquí ¿qué nos falta? una roja pues por ejemplo esta pues vamos a poner la naranja aquí cambiamos bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos ahí ahí está siempre no os olvidéis de colocar la capa del final ¿vale? bueno pues vamos a seguir aquí está esto sin hacer vamos a hacer una roja vamos a ver si podemos buscar alguna roja por aquí aquí veo alguna roja por ahí son estas estamos haciendo estas ¿vale? por tanto estas no os equivoco con las demás esta roja viene aquí y entonces ¿qué nos hace falta? una blanca pues por ejemplo esta ¿veis? esta roja viene aquí cambiamos estamos aquí bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos y colocamos vamos a hacer la otra verde que nos falta por aquí a ver si vemos una verde por aquí esto veis que tampoco hace falta seguir un orden estricto ¿no? como lo vayáis viendo como os apetezca esta verde por ejemplo ay no esta verde está bien colocada esta verde no se puede utilizar vamos a utilizar una que esté mal claro una que esté mal por ejemplo estas dos están mal ¿veis? entonces la verde viene aquí y hace falta un azul vale aquí teníamos un azul pero si ponemos una que esté sin hacer mejor porque esta ya está hecha a ver si buscamos una que esté sin hacer que nos pueda ir mejor ¿no? pero bueno si no hay ninguna pues colocamos la azul y ya está la azul hecha pues ahora mismo no veo ninguna aquí vale está complicado porque la azul que se podría poner está pegada a la verde o sea que no se puede utilizar vamos a hacerlo así colocamos la verde aquí y la azul aquí cambiamos bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos muy bien muy bien seguimos aquí está todo sin hacer vamos a buscar blancas pues yo que sé estoy aquí poniendo aquí esta por ejemplo esta esta blanca viene aquí y nos hace falta entonces una roja aquí pues por ejemplo esta ¿lo veis? pues vamos a colocar la blanca aquí roja baja cambiamos subimos cambiamos y subimos muy bien vamos a colocar la otra a ver si podemos colocar la otra blanca que está aquí bien perfecto viene aquí amarilla vamos a colocar aquí una amarilla perfecto ¿veis? cambiamos bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos y colocamos todo esto bien ¿vale? vamos a hacer aquí vamos a buscar a ver si buscamos la otra amarilla de aquí que es esta perfecto nos hace falta una blanca pues aquí tenemos todo sin hacer bajamos cambiamos bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos ok eh blanca blanca aquí nos hace falta la blanca bueno yo aquí estoy viendo aquí esto está todo sin hacer estas dos están sin hacer pues una de estas blanca viene aquí y aquí tenemos que poner una amarilla una amarilla por ejemplo esto es jugar ahora con el cubo para poner aquí amarillas ¿lo veis? entonces la blanca viene aquí cambiamos bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos no os equivocáis en las columnas a subir en cada momento ¿vale? fijaros bien porque como se os equivocáis es un rollo se destroza bastante bueno entonces vamos a buscar aquí otra blanca que esté por ahí mal a ver a ver estoy viendo que está está aquí está por aquí está aquí subimos aquí ¿vale? ya maniobrando la he puesto aquí entonces la blanca viene aquí y aquí va el azul perfecto nos ha venido el azul perfecta pues lo colocamos cambiamos bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos y colocamos esta vale todo bien todo bien vamos a seguir por aquí tenemos 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 podemos poner aquí montones porque aquí tenemos esta naranja viene aquí y la azul pues aquí tenemos una puesta bueno vamos a hacerlo con esta y ya está para no estar buscando esta se pone aquí cambiamos bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos y colocamos a ver si podemos poner la otra naranja yo creo que sí que va a ser esta a ver esta naranja viene aquí por lo tanto aquí nos hace falta una amarilla pues esta por ejemplo cambiamos bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos y colocamos vale que más que más aquí una verdita aquí vendría muy bien por aquí bien está aquí veis aquí ah no pues no esta verde viene aquí esta no es tiene que haber otra por ahí vale la verdad que viene aquí está aquí está en la misma esquina en la misma pieza vamos a olvidarnos de ella de momento vamos a buscar otra que sea más que no esté así por ejemplo aquí aquí hay una verde que nos hace falta ahora sí podemos usarla porque está separada de la pieza en cuestión fijaos está aquí y ya la tenemos colocada veis vamos a ver pues tampoco tampoco porque esta verde viene aquí vamos a olvidar una de las verdes que están un poco raras a ver si podemos hacer otra mira aquí tenemos amarillas dos amarillas limpias vale pues vamos a buscar amarillas 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 por ejemplo vale fijaros esta amarilla viene aquí y aquí ¿qué nos hace falta? una azul pues perfecto bajamos entonces ponemos hasta aquí ponemos al otro lado bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos y colocamos vale seguimos 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 ¿qué tenemos que poner aquí? bueno ya se van haciendo ya se van haciendo bastantes bueno están las verdes raritas que nos están fastidiando yo creo que son las que nos quedan ya vale vamos a ver qué podemos hacer vamos a ver si podemos poner aquí una verde que no sea esta a ver qué verde tenemos por aquí disponible no tenemos ninguna verde disponible vale tal y como está la situación vamos a coger una verde mejor así no vale para aprender vamos a poner una verde es que esta verde está aquí y no la podemos usar entonces vamos a utilizar otra verde por ejemplo esta aunque rompamos esta da igual pero si no no salimos de la toalla pero vamos a romper esta por lo menos la separamos vale de sitio la separamos esta verde la vamos a poner aquí y vamos a poner aquí una amarilla pues esta por ejemplo ¿veis? así no rompemos nada bueno perfecto 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 vale vamos a poner esta verde aquí hasta aquí cambiamos bajamos cambiamos subimos y cambiamos y subimos vale ahora ya vamos a buscar la amarilla que tenemos que tener por ahí ahí está la amarilla viene aquí y aquí tenemos que poner una verde vale una verde pues nada vamos a poner por ejemplo una que esté hecha esta por ejemplo vale esta amarilla la ponemos aquí bajamos cambiamos bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos y colocamos vamos a ver que estén todas ya colocadas está colocada este cinturón está colocado lo veis este cinturón también está colocado son estas piezas que hay que mirar y yo creo que están todas colocadas vale hemos terminado esta fase bueno pues entonces seguimos y entonces ahora hemos terminado si os fijáis perdón hemos terminado todo lo que es estas piezas lo veis veis que estas piezas de nuestro 3x3 estrecho pues pues se han terminado entonces ya las tenemos hechas muy bien pues fijaros todo este cinturón tenemos hecho nuestras piezas estas de aquí lo veis y aquí bueno nuestra siguiente fase es hacer los centros o sea los centros de los centros por lo tanto vamos a seleccionar un centro blanco por ejemplo vamos a coger este que tiene dos como blanco vale y vamos a colocar exactamente como hemos hecho antes pero ahora las piezas del centro fijaros claro nosotros por ejemplo aquí tenemos una blanca esta como lo que decíamos antes la blanca tiene que ir a su sitio así y aquí que ya hay una bien podemos maniobrar maniobrar por ejemplo podemos hacer así fijaros que muevo el cubo así en este caso lo podemos mover así y esta blanca conseguimos que venga aquí vale bien podemos hacer que esta blanca venga aquí fijaros bajamos la fila y ahora cambiamos de columna estamos aquí no vamos a cambiar de columna vamos a cambiar de columna bajamos es igual que antes volvemos a cambiar de columna subimos volvemos a cambiar de columna y subimos y fijaros como siempre nuestra última capa se queda descolocada la colocamos con nuestras esquinas ¿vale? ¿vale? así no os equivocáis al colocarla ¿vale? y tenemos ya tres vamos a buscar la otra blanca bien la otra blanca está aquí bien es verdad que podemos mover así y colocarla para que vaya a su sitio también podríamos hacer así esta capa sabemos que al final siempre la podemos mover como queramos a nuestra bola luego podemos si queremos mover como excepción podemos mover esta capa porque esta capa sabemos que al final la tenemos que mover luego nos da igual por ejemplo esta blanca viene aquí ¿no? pues hacemos así esta blanca viene aquí y como esta capa al final la vamos a tener que mover pues nos da igual que esté descolocada esta blanca viene aquí ¿lo veis? ahí perdón esta blanca viene aquí abajo esa sí exactamente tenemos que colocarlo ¿vale? esta blanca viene aquí viene aquí cambiamos ahora estamos aquí bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos y esta capa se nos ha quedado descolocada pero da igual porque la colocamos bueno en este caso coincidió que se ha quedado bien porque la movimos al principio más que nada pero ¿ves? pero la podemos mover libremente luego no tenemos problema con esta capa pero tenemos que dejarla bien colocada no se nos olvide dejarla bien colocada si la dejamos más colocada y seguimos la hemos liado bueno blancas ya tenemos hecho nuestro centro blanco ¿lo veis? pues ahora vamos a hacer nuestro centro amarillo que es el opuesto ¿vale? que está aquí tenemos ya dos colocadas bien pues fijaros esta viene aquí perfecto bajamos cambiamos cambiamos ahora si hacemos así no cambiamos ojo tenemos que cambiar de columna y para cambiar esta columna si hacemos así no cambiamos tenemos que cambiarlo hay que hacer así ¿vale? y cambiamos bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos y colocamos esta bien tenemos tres nos falta una vale pues vamos a colocar a ver nuestra capa que podemos mover libremente esta mira aquí bajamos cambiamos bajamos cambiamos subimos subimos cambiamos y subimos y colocamos nuestra capa ¿vale? ya tenemos la amarilla y nuestro centro blanco y amarillo lo veis opuestos patrón de colores blanco amarillo rojo vamos a hacer vamos a hacer un rojo vamos a hacer un rojo vale por ejemplo esta la vamos a tomar como roja ¿vale? entonces esta roja viene aquí perfecto bajamos cambiamos estamos aquí bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos y colocamos tenemos dos vamos a ver si podemos colocar otra bueno vamos a colocar esta roja que está a dos de distancia pero nos sirve para aprender ¿vale? porque porque da igual hacer dos de distancia es solamente hacer dos movimientos lo vais a ver esta roja viene aquí perfecto ¿veis? ha venido aquí pero hemos hecho dos movimientos pero es igual cambiamos estamos aquí cambiamos estamos aquí ahora para abajo dos uno y dos cambiamos y ahora subimos pero dos uno y dos y cambiamos pero dos uno y dos ¿lo veis? y colocamos nuestra capa no se nos lo olvide ¿vale? nos falta una roja que está aquí bien vamos a colocar nuestra capa movible está bien aquí bajamos cambiamos bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos y colocamos nuestra capa bueno pues tenemos blanco amarillo rojo verde rojo verde porque es blanco amarillo rojo verde naranja azul luego aquí toca la verde aquí tenemos que poner la verde pues vamos a poner la verde esta verde viene aquí perfecto aquí cambiamos bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos y colocamos nuestra capa movible tenemos dos verdes vamos a poner otra verde esta verde por ejemplo viene aquí pero hemos hecho dos movimientos estamos aquí cambiamos bajamos dos veces cambiamos subimos dos veces cambiamos y subimos pero dos veces vale y colocamos nuestra capa movible nos falta una verde que está aquí ¿no? vale la verde esa que está aquí detrás viene aquí luego vamos a colocarlo así vale fijaros uno y dos habéis visto cómo viene aquí cambiamos bajamos pero dos veces una y dos cambiamos y subimos pero dos veces y subimos cambiamos y subimos pero dos veces y colocamos vale ya tendríamos hecha la verde luego blanco amarillo rojo verde naranja vamos a hacer la naranja esta naranja viene aquí perfecto cambiamos bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos y colocamos nuestra capa movible y la última naranja viene aquí movemos nuestra capa movible bajamos cambiamos bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos y colocamos nuestra capa vale entonces tenemos todo hecho blanco amarillo rojo verde naranja y azul la última se hace sola vale al hacer la naranja la última se hace sola hemos terminado otra etapa la etapa de los centros de los centros propiamente dicha centros de centros ¿qué nos queda? los centros de las esquinas pues nada como siempre ¿qué nos hace falta aquí? una amarilla ¿lo veis? vamos a buscar una amarilla ahora tenemos que mover el cubo como siempre como un dos por dos así y así ¿ves? ¿cómo mueve el cubo? dos esta amarilla viene aquí ¿y esta blanca ¿dónde va? aquí luego vamos a poner un blanco que esté sin hacer fijaros este cambiamos bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos como siempre la última capa hay que colocarla ¿veis? hemos colocado esta y esta el movimiento es el mismo lo único que ahora con las esquinas aquí pues fijaros como mueve el cubo dos dos juntas esta azul viene aquí ¿y aquí qué va? y la naranja va aquí luego una naranja aquí por ejemplo por ejemplo podemos poner por ejemplo esta fijaros como muevo esta naranja que está aquí la pongo aquí bueno estos son movimientos del cubo ¿veis? retiro esta la pongo aquí la voy a subir aquí voy a retirar esta la pongo aquí y ahora una y dos fijaros la azul viene aquí y la naranja viene aquí son trucos movimientos del 3x3 ¿vale? el azul pues bajamos bajamos cambiamos bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos y colocamos nuestra capa como siempre ¿veis? hemos hecho esta y esta y esta por ejemplo amarilla nos hace falta una amarilla por ahí fijaros está aquí dos por dos no se os olvide esta amarilla viene aquí y aquí nos hace falta una blanca pero vamos a poner esta blanca valdría pero bueno si ponemos una que esté sin hacer a lo mejor se hace por ejemplo esta ¿veis? entonces nos vamos a colocar esta aquí ¿cómo? vamos a retirar esta para moverla la volvemos a retirar aquí esta estas dos la movemos para retirarla y colocar aquí la blanca y una y dos y la volvemos a poner en situación ¿lo veis? esta amarilla viene aquí y la blanca viene aquí cambiamos bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos y colocamos nuestra capa movible bien aquí veo que nos falta una verde que está aquí aquí tenemos que poner una roja bien aquí nos ha venido perfecto blanco, verde roja viene aquí cambiamos bajamos cambiamos subimos y cambiamos y subimos y colocamos nuestra capa movible bueno ¿veis cómo se va haciendo los cuadritos dos por dos? aquí nos hace falta un rojo está aquí fijaros esta roja viene aquí y aquí un amarillo luego vamos a poner este amarillo que le falta que le falta ¿veis? pues está aquí está aquí vamos a retirar estas para no molestar la ponemos aquí y la podemos volver a subir retiramos estas las colocamos aquí y ahora fijaros una y dos situación roja aquí amarilla aquí bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos ¿veis? y colocamos nuestra capa movible como siempre falta aquí una verde verde que como sea esta mal asunto a ver bueno pues sí mal asunto vamos a colocar otra vamos a colocar aquí esta amarilla por ejemplo esta esta amarilla viene aquí y aquí nos hace falta una verde pero vamos a poner una verde una verde esta no puede ser porque está enganchada a la misma nuestra misma esquina vamos a colocar otra esta vale está hecha pero bueno por lo menos no se rompe nada amarilla viene aquí y la verde se pone aquí y ya está y ponemos por lo menos la amarilla bajamos cambiamos bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos y colocamos nuestra capa movible como siempre no se nos olvide vale seguimos la verde a ver si ahora ya la podemos poner donde está la verde estará por ahí perdidita está aquí esto es ir moviendo veis con el cubo fijaros ya la he colocado la verde viene aquí no he colocado nada he sido muy optimista he sido muy optimista ahora sí la verde viene aquí y la roja pues va a ir aquí pues vamos a buscar un rojo por ahí fijaros aquí hay un rojo bueno bueno aquí hay un rojo que está hay dos vamos a elegir este la vamos a retiramos la ponemos aquí volvemos a retirar y la ponemos aquí uno dos y colocamos la situación verde rojo y la roja viene aquí vamos cambiamos subimos y cambiamos y subimos y volvemos a colocar nuestra capa movible ¿qué nos falta aquí? ¿qué nos falta aquí? nos falta aquí un un azul que viene aquí ¿lo veis? vale fijaros este azul viene aquí y este naranja va aquí podemos poner un naranja que esté sin hacer están todos hechos creo vamos a poner uno que esté hecho ¿vale? este viene aquí cambiamos bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos y colocamos nuestra capa movible ¿vale? bueno queda poco ya ¿no? sí aquí nos hace falta un azul ¿lo veis? está aquí perfecto está muy bien aquí el blanco vamos a colocar uno blanco ahí y yo creo que ya se quedará hecho el azul viene aquí cambiamos bajamos cambiamos subimos cambiamos y subimos y colocamos nuestra capa movible y yo creo que ya están hechas todas las esquinas ah no fijaros aquí falta una una naranja tiene que haber suelta por ahí una naranja que se nos ha escapado por ahí que no la veo vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver tiene que haber evidentemente tiene que haber una naranja por ahí bueno vamos a ver ¿dónde está esa amiguita? aquí está ¿vale? ¿vale? muy bien esta naranja viene aquí y esta roja va a ir aquí luego vamos a poner un rojo aquí para que no se nos estropee nada esta roja por ejemplo la vamos a poner aquí esto es maniobrar con el cubo para poder colocar las esquinas en posición ¿veis? bajo cambio bajo cambio subo cambio y subo y colocamos nuestra esquina nuestra capa movible y yo creo que ahora ya sí que sí ¿veis? ya está todo ya hemos terminado ya hemos reducido el cubo a un 3x3 estrecho y ya solamente nos falta hacerlo ¿lo veis? un cubo que lo hacemos de esta manera ¿vale? pues vamos a elegir a ver nuestro centro blanco vamos a hacer primero la cruz blanca pues como siempre por cierto si alguien tiene problemas en el tutorial del link en la descripción del tutorial hay un link para el cubo 3x3 normal cubo 3x3 principiante cubo 4x4 cubo 6x6 normal bueno ahí tenéis material y os recomiendo ver todos los vídeos ¿vale? bueno hemos hecho ya estamos haciendo la cruz blanca ¿vale? ¿veis? la cruz blanca esto es fácil ¿no? nada no tiene más ciencia como siempre como si estuviéramos haciendo un cubo 3x3 normal estamos haciendo la cruz blanca y eeeh pues si tengo la cruz blanca me equivoqué puse una en otra no pasa absolutamente nada no pasa absolutamente nada vale esta esto la colocamos aquí nada estoy haciendo uy cuidado al mover el cubo esto no está prohibido ¿eh? así es un cubo 3x3 estrecho eeeh nada vamos a colocar la última cara de la cruz fijaros ¿veis? ya tenemos la cruz blanca ¿vale? si lo queréis hacer por el principiante colocaréis las esquinas luego luego las aristas bueno yo lo voy a hacer por Fridich y vamos a ir colocando vamos a hacer el F2L blanco rojo azul que va es esta esquina el rojo azul está aquí lo vamos a subir como corresponde bueno mismos colores empujamos la blanca esto si alguien tiene dudas quiere aprender a hacerlo por el Fridich tenéis en la descripción el tutorial para 3x3 Fridich ¿vale? aquí he hecho una ahora vamos a hacer la otra naranja verde naranja verde es muy fácil bueno lo recomiendo encarecidamente ¿vale? si queréis bueno aquí estoy haciendo otra otro F2L vamos a hacer este el F2L del naranja azul naranja azul ¿dónde estás? esto es aquí hasta aquí vamos a subirlo aquí ya tendríamos otro esto ya parte muy rápido ¿vale? solamente es hacer el F2L ¿vale? el F2L o si lo hacéis por el principiante por la manera del principiante ¿vale? bueno ya creo que ya si no me he equivocado con este momento ya hago el F2L completo ¿lo veis? el F2L equivalente a la doble corona del principiante ¿vale? interesante perfecto ha sido lo que yo quería ahora nos corresponde hacer la cruz amarilla ¿no? por Fridich o por principiante nos corresponde hacer la cruz amarilla y esta figura tenemos en la cruz amarilla sabemos que tenemos el punto la línea la raya y la cruz ¿no? y la L como es el punto la L la raya y la cruz ¿no? aquí esto esto no es nada esto es porque nos ha salido una paridad la paridad de la cruz bueno lo único que tenemos que hacer es voltear esta arista ¿vale? esta arista esta pieza completa lo que pasa es que aquí hombre nos puede llevar a un poco a inducir a error porque como estamos haciendo en un 2x2 que no estamos acostumbrados a un 3x3 estrecho no estamos acostumbrados nos puede llevar a inducir al error pero bueno el algoritmo es un poco largo pero hay que aprenderselo ¿vale? lo dejo en el tutorial en la descripción en la uy en la descripción que acabo de decir dejo en la pantalla está el algoritmo ¿vale? y lo aplicáis lo único que vamos a hacer vamos a dar la vuelta a esta y a esta ¿vale? para poder hacer la raya ¿vale? vamos a dar la vuelta a esta luego aplicamos el algoritmo ¿vale? cuidado la pica de algoritmo que hay que hacerlo como cogiendo las dos filas ¿vale? volvemos a tener la raya vamos a hacer el algoritmo para hacer la cruz ¿vale? ahora vamos a hacer voy a aplicar el algoritmo correspondiente del fridge ¿vale? aquí ya he hecho el OLL ¿vale? que es el que en el fridge pone todas las piezas amarillas las piezas amarillas bueno voy a colocar bien ahora las esquinas bueno las esquinas están bien colocadas ¿veis? ya tenemos todas las esquinas bien colocadas bueno entonces tenemos la situación en la que hemos llegado aplicando el fridge normal hemos llegado a esta situación bien vamos a seguir haciendo el cubo normal a ver qué pasa a ver qué pasa aplicando el fridge normal ya sabéis en el tutorial el link para hacer el fridge vale hemos llegado a una situación aplicando el fridge que es absolutamente imposible porque en esta aplicación en esta forma de fridge cuando nos queda un lado bien los otros tres tienen que quedar mal es imposible que hayan dos lados bien y si lo estuvierais haciendo por el principiante tendríais dos esquinas bien y dos mal y lo cual no puede ser eso es porque hemos llegado a una situación de paridad ¿cómo se resuelve esta paridad? es muy fácil resolver esta paridad tenemos un algoritmo que tenéis en pantalla para resolverlo pero que hombre que aquí como estamos haciendo de esta manera pues puede inducir a error ¿vale? ¿cómo se aplica el algoritmo que tenéis en pantalla? en primer lugar nuestra R es esta la mitad de lo que está mal ¿veis que esta es todo mal? ¿no? pues la mitad es esto pues esta es nuestra R 1 y 2 ahora nuestra U2 son las dos primeras filas ¿vale? 1 y 2 ahora seguimos aplicando el algoritmo R2 otra vez nuestra línea ¿no? que es nuestra columna que hemos cogido ahora nuestro U2 ancho es la mitad del cubo 1 y 2 y ahora otra vez U2 y la mitad del cubo otra vez y ya el cubo queda hecho fijaros fijaros que ha quedado hecho directamente porque lo hemos hecho de tal manera lo he hecho de tal manera para que se haga directamente pero si lo hubiéramos hecho en otra parte del cubo lo seguiríamos haciendo por Fridis o por el principiante y quedaría perfectamente hecho ¿vale? bueno pues eso es todo espero que os haya gustado esta manera tiene su miga su ciencia y como siempre aquí desgajándolo explicándolo y haciéndolo todo completísimo aquí en el mejor canal un canal destinado a hacer eso la enciclopedia la enciclopedia del cubo y que lo seguirá cada vez más venga animaros suscribiros porque aquí lo tenéis todo ¡Gracias!